Berraca, luchadora, defensora de los derechos, son las palabras que describen a Antonia Santos. Yo soy Antonia Santos Plata, una de las mujeres más representativas en nuestra historia de independencia. Cuando inicia el régimen del terror en 1816, financió una de las primeras guerrillas, la de Cormoro, la cual contribuyó al triunfo del ejército liderado por Bolívar. Mi grupo revolucionario fue reconocido por su valentía para la lucha durante los tres años que duró la reconquista española. Por eso, como protagonista de la historia de la independencia de Colombia, nos declaramos insurrectos contra el olvido. Insurrectos contra el olvido. Santander, protagonista de la independencia de Colombia. Santander nos une.